Amigas y amigos que nos están escuchando aquí en el 920 de Amplitud Modulada, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, y estamos acá de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 12.30 del día, invitándote a que nos escuches, a que le digas a tu comadre, al compadre, a la familia, a tus hermanos, a tus amistades que están en la Unión Americana, también nos pueden escuchar vía internet hasta los Estados Unidos, y que nos vean a través de YouTube en mi canal, a nombre de Dr. Antonio Chávez, a través de Facebook como Dr. Antonio Chávez, médico naturista, y comenzamos, son las 11 de la mañana con 8 minutos del día, jueves 10 de septiembre del año 2015, felicidades, Leticia. Muchas gracias. Hoy es el cumpleaños de Leti, felicidades, Leticia, muchas gracias. Gracias. Ay, qué seca eres, de veras, se te pasa, es muy seca. Ya lloré, ya, 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 ya. Me tienen así como muy sensible. Desde las 12 de la noche del día de ayer, la gente no me ha visitado mis amistades. No me digas que te llevan serenata. No, no me llevan serenata, pero yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque estoy cumpliendo años, claro que sí. Y me siento bien, no me duele nada. Y como les digo a todas las personas, si amaneces y no te duele nada, pues ya estás, ya es ganancia. Ya es ganancia. Porque vos no te duele nada, te sientes bien y ya, lo que ven en la vida, pues, acéptalo y líbelo y disfruta, ¿no? No, disfruta la vida como buena. Sí, sí, amor. Dice que si del cielo te cae limonada, pues hay que aprender a hacer limonada. Y si te caen puros chayotes, igual. Igual. A los capeados. A los capeados. ¿No? Y bueno, ayer hablábamos de qué pasa en la mujer cuando está en los 40 años, de los 40 a los 55, el periodo de la perimenopausia. Yo le decía, tenía un chiste ese de que decía que la mujer, este, cuando... Mira que monta las mañanitas para... Gracias. Muchas gracias. Es como el chente. No, y sí. O vos, no. Es Alejandro. O cuál es Alejandro. Hernando. No, no es Alejandro. Ese pillín, pero borracho. Ese pillín, pero ya bien borracho. Y por la voz. Bueno, este, ¿en qué estábamos? Ah, eso de que la mujer cuando llega a los 40 años y que cada día viene más conocido, hablábamos de eso, ¿no? De que puede, es multifacética y multifacética y multifacética y que la mujer, a partir de la etapa de la perimenopausia, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puede irse. Sí. Y esto es la consecuencia de la incontinencia. Vamos a hablar un poquito de la incontinencia urinaria o la incontinencia vizical. Que finalmente es un signo, un síntoma de que existe alguna enfermedad de las vías primarias, ¿no? La incontinencia urinaria se presenta cuando no se es capaz de impedir que la orina se escape por la uretra. Y bueno, normalmente la uretra es el conducto que transporta la urena fuera del cuerpo, desde la vejiga. También puede pasar en el hombre que hay incontinencia vizical. Claro, también puede pasar que se caiga la vejiga, nada más que pues por la misma anatomía, pues no se asoma por ningún lado. El día que se asome por la cola, pues ahí se estaba canijo, pero no va a poder asombrar la boca. Pero entonces sería el mosaico XXXY, XXY. Es posible, fíjate que esto, que la orina, puede ser que la orina se escape de vez en cuando, o puede ser que no sea capaz de contener ninguna cantidad de orina. Y ahí sí está canijo, porque en lugar de que orines a goteo o con el esfuerzo, resulta que a orinas prácticamente todo el tiempo estás mojada, ¿no? Y hay tres tipos principales de continencia urinaria, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando haces ciertas actividades o cuando tienes tos, que ahí se decía, cuando tienes tos, estornudas, te ríes o haces ejercicios y pum, sientes que se te sale un poquito de la pipí, ¿no? También está la incontinencia urinaria imperiosa, que es una necesidad urgente y repentina de orinar. De esas que no te aguantas, que no te aguantas y que de repente vas caminando y sientes que ya te vas a orinar, ¿no? A ver, a ver, a ver, estamos hablando de incontinencia urinaria. A ver, esta última, mi amor. La imperiosa, implica una necesidad urgente y repentina de orinar. Ahora sí que está, que vamos caminando normal y de repente te agarra esas ganas de orinar, orinar así pero fuerte, que sientes cómo se te escapa la pipí. Entonces, en esto lo que la vejiga hace es se contrae y se escapa. Sí, porque no, o sea, pasa lo siguiente, o sea, no tienes ganas de hacer pipí, andas caminando, estás sentada como... O sea, de repente te levantas, yo me imagino, no sé, yo nunca he sentido eso, pero luego te sientes el deseo y un deseo alza de hacer pipí, ¿no? Y de llegar al baño si no te orinas como el bebé, ¿sí? Eso es algo extraño, no sé, aquí hay alguna identidad apólica ahí, o un gosano, una lombriz, ¿qué se produce eso? Algo, algo, o por ejemplo, la de esforza, pues yo te voy a conocer... ¿Pero por qué se produce eso? Apenas voy a eso, voy a clasificar las incontinencias, y la incontinencia por rebozamiento, esto es cuando la vejiga no se vacía completamente, y entonces lo que pasa es que existe un goteo, un goteo posmiccional, orina si está el goteo, ese goteo... O sea, que es la vejiga propia. Así es. Una era vejiga imperialista, vejiga propia. Qué extraño. Y luego existe la incontinencia urinaria por esfuerzo, que es cuando te ríes, toses, lloras, haces un berrinche, o cargas algo pesado, y se te sale la orina. Entonces, imagínate esto, finalmente la incontinencia urinaria es una incapacidad para contra... Sí, 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 perdón, en la anterior clasificación, dijiste la incontinencia que... ¿De esfuerzo o algo así? De esfuerzo. Y te dice que cuando uno se ríe, se... se... se orina. ¿Y se puede orinar de placer? Esa es otra cosa. Ya, ya es una perversa. No, eso no es de las japonesas. Sí, ya lo sé. Y te puedo explicar todo eso, pero no hay necesidad. Pero en ese caso no. Pero estamos hablando de la vejiga. Te los voy a explicar a la gente. Mira, hay una de las prácticas sexuales que existen dentro de las técnicas de pareja, o como se le quieran llamar, a donde se tiene placer o sostiene placer orinando a la pareja, a consentimiento, porque si te haces pipí, si es un consentimiento, te va a soltar un macatazo, tanto para el hombre como para la mujer. A esta, a esto le llaman lluvia dorada. Ah. Yo... es una... está considerada dentro de las prácticas sexuales de extremo. No es riesgosa, pero sí. Te voy a contar algo. A mí me gusta que se surren encima de todo. No, no, no. Te voy a contar algo. Yo, en algún momento de mi vida, hace muchos años, consultando a una paciente, ella me comentó que le hicieron la cirugía, que era una matriz, pero que a partir de ahí, cada vez que ella tenía relaciones sexuales, tenía ese problema, colinaba. O sea, eran muy dolorosas las relaciones sexuales para ella. No se tienen nada en eso, ¿no? A lo mejor se duraban mal o algo, pero se salía la pipí. Yo creo que es un... el procedimiento quirúrgico que hicieron... Algún miramento. Algún miramento. No, creo que haya habido alguna fisura por algún... No, no, no. Es que cada que tenía placer sexual, sin que ella quisiera, se orinaba. No por uso de mi placer, no, no, no. Se le salía la pipí. Pero eso era por... eso fue a raíz de una cirugía, no es de lo que le hicieron. Sí puede ser. Puede ser, ¿no? Claro, porque acuérdate que los ligamentos todos están muy, muy pegados. La metista. Ajá, y entonces pudieron haber molestado alguna, inclusive alguna raíz nerviosa que le da vida a la vejira. Y que puede ser también arrosado que por una mal cirugía... Bueno, vamos a hablar de esas diatrogenias que se cometen porque hemos visto varias pacientes con eso. Ok, vamos a una pausa y regresamos. Por tener muchos hijos también.